¡Ergun! ¡Ergun! ¡Dame! ¡Hola, Ergun! Buenas noches, Ergun. Bienito, a ver, Ergun. ¿Es Ergun este? Oh, mirá la cara que trae. ¿Qué le pasó? Bueno, no. Ah, claro, está... Yo haciendo todas esas bromas, claro. Está muy triste, claro, y se ha afeitado también. Está viviendo un momento muy difícil porque el domingo falleció la actriz que hacía de su mamá en las mil y una noche, Tom Rysinser, ¿no? Es así, bueno, y se ha afeitado también. ¿Querés venir a traducir? Porque, claro, yo estaba haciendo toda la broma, todo, y no está pasando un buen momento. El mundo perdió una actriz muy importante. Y yo perdi una amiga muy importante. Y me hubiera encantado estar allá. Hay una realidad en el mundo que es la muerte. Pero los artistas siguen en la vida gracias al arte que expresan. Era una persona increíble. Hayata dair bana çok şey öğretti. Hayata dair bana çok şey öğretti. Me enseñó muchas cosas sobre la vida. O yanında gerçekten sanatımdan da çok şey öğrendim. Sanatımla ilgiyi çok şey öğrendim. Me enseñó muchas cosas sobre el arte también. Todo el mundo sabe que estoy muy feliz de estar acá. Lo había leído en Twitter. Vamos, claro. De verdad no me había acordado, pero sí. Un momento muy difícil. Bueno. Nada, justo le toca bailar hoy. ¿Está para bailar hoy? ¿Está? Türkiye'ye dostlarımla orinando olan herkese çok selam. Muchos saludos a toda la gente de Turquía y a todos los que están con ella ahora. Debe ser difícil también, porque estar a tantos kilómetros de distancia en este momento y que muera una persona tan cercana a uno, seguramente tendría ganas de estar, a cualquiera le pasaría. Uno tendría ganas de estar en ese lugar. Bazen insan kendisini çaresiz hisseder. Bugün ben kendimi çok çaresiz hissediyorum. Hoy yo me siento así, desesperado. Çünkü onun yanında o kadar çok zaman geçirdim ki. Pasé tanto tiempo junto a ella. Onun yanında o kadar güzel sahneler çektik. Y hicimos tantas escenas lindas juntos. Hayatımda zoranlarımda. En los momentos difíciles de mi vida. Hep yanında oldu. Ella siempre estuvo conmigo. Anne babam Fransa'dayken. Cuando mis papas estaban en Francia. Kapı komşuyduk. Ella era mi vecina. Bana yakın yerde kalıyordu. Bana yakın yerde kalıyordu. Se quedaba en una casa muy cerca. A la mía. Beni sık sık ziyaret ederdim. Y me visitaba muy seguido. Kararides de kolta. Onun için bugün dua edeceğim. Hoy voy a rezar por ella. Bütün argentin halkından onun için dua etmesin. Reza ediyorum. Y voy a pedirles a todos que también rezen por ella. Teşekkür ederim. Bu da. Bu da. Difícil para bailar. Estáb lesen condiciones realmente de por bailar. O queres esperar un ratito. ¿El sacarte la barba tiene que ver con la pérdida de esta actriz tan querida por vos? Quiero ser ante ella como un ángel. Gracias. Bueno, señores, vamos a comenzar entonces el primer baile de esta noche, momento difícil y acepta bailar en estas condiciones. Si no, hubiéramos esperado, hubiéramos puesto otra pareja y vendría después. Pero bueno, quiere bailar así como está en este momento.